Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que lo lea y lo entienda. Y lo que no entienda, el Espíritu Santo a través de mis palabras le va a ayudar hoy. Dice el apóstol Pablo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo una vez más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. El pastor habló acerca de la firmeza mientras estaba recibiéndolo. Y algunos ya se nos olvidó, pastor. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note esto. Particularmente aquellos que dicen, ah, es que fulano, es que me engano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hemos llegado al meollo del asunto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Firmes. Ahora sí viene. Esta es la armadura. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con qué. No se les olvide eso. Es la primera arma. La verdad. La verdad. La verdad. Y luego viene la segunda. Son seis. Y vestidos con la coraza de justicia. Ahora viene la tercera. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de qué. Paz. Aquellos pelioneros. Paz. Paz. Bienaventurados los pacificadores. A paz nos llamó Dios. En la cuarta. Sobre todo, tomad el escudo de qué. La fe. La fe. No la fe humana. Es la fe que hemos recibido de Dios. La fe espiritual. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es la única que extingue. Es el extinguidor de los dardos de fuego del maligno. Acuérdense del extinguidor. El que apaga los dardos de fuego del maligno. Y el último, la última arma. Y tomad el yelmo. El yelmo de la salvación. ¿De qué? ¿Cuántos dudan de su salvación? El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. En el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Señor, da discernimiento a tu palabra en esta noche como lo hemos pedido, Señor. Permite que estos 20, 30 minutos que estemos aquí escuchando tu palabra sean para edificación, para bendición de nosotros. Permite que no vayamos a desperdiciar nada, Señor. Que todo lo podamos atesorar y que nos podamos alimentar con ello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí, se pueden sentar. Esta exhortación va dirigida a urgir. O mejor dicho, va dirigida urgentemente a todos los cristianos. A fin de que nos mantengamos en guardia. ¿Cuántos saben qué es estar en guardia? En guardia. El cristiano no tiene descanso. El cristiano está mandado a mantenerse en guardia. Porque los enemigos espirituales son muchos. Vivimos en guardia. Y cada vez que se acerca el gran evento de la venida del Señor por nosotros, la lucha es más fuerte. La batalla es más intensa. No hay tiempo para descanso. Porque los poderes espirituales de maldad siempre están al acecho. siempre, de una o de otra forma, dependiendo la vulnerabilidad del objetivo que somos nosotros. Los poderes espirituales de maldad actúan en guardia. Los poderes de maldad actúan en base a mis vulnerabilidades, a mis debilidades. Él no va a atacarme por las partes fuertes, sino por la parte más vulnerable de mi vida. De ahí, que la exhortación del Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol Pablo, es a que nos robustezcámonos. Robusteciéndonos cada día con el vigor de la fuerza que el Señor nos da. Sin dejar de mantenernos debidamente vestidos, cubiertos, protegidos. Con toda la armadura de Dios. Si usted va anotando, y me gusta hacerlo despacito, porque si voy muy rápido, voy a perder ahí algunos detalles. Adicionalmente, nuestra posición en el combate debe ser siempre con firmeza. Decía un pastor anciano allá en el Salvador, allá por la década de los 70, esos creyentes aguados, flojos. Es con firmeza. Las fuerzas espirituales de maldad no se combaten con debilidades o con flojeras. Se combaten con firmeza. Si en algún momento debe de ser fuerte, es en el momento del combate. Por eso a los soldados se les prepara rigurosamente. Porque en el combate se debe de estar bien robustecido para poder resistir el ardor, el calor de la guerra. Entiéndame, hermano, todo este figurativo. Nosotros vivimos una guerra espiritual continua. Continua. De día y de noche. Por lo tanto, debemos mantenernos, nuestra posición, como dije, debe de ser una postura de firmeza. Siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. Listo para luchar cuerpo a cuerpo. Con la daga o el yatagán en la punta del fusil. Nunca debe darle espalda. Nunca debe darle espalda. Nunca. Como dijo el ignólogo, luchar con la frente en alto y de frente. A la defensiva. Sin movernos de la plataforma de la fe. Escojo esas palabras porque las veo ahí. Mientras preparo y veo esa plataforma ahí. Sin movernos de la plataforma de la fe. Ni a diestra, ni a siniestra. Más bien, esforzándonos para crecer cada día más en ella. Crecer en la fe. Si alguna oración de petición ha de hacer al Señor, que sea Señor, ¡aumentame la fe! ¡Aumentame la fe! Me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando habló acerca de la lucha. Y mi hermana Wendy hace algún tiempo. Y la mencioné también días después que prediqué que ella había predicado sobre el atleta. Me encanta cuando Pablo hace uso de esa metáfora también. Allá en 1 Corintios 9.25. Donde dice que debemos de luchar para lograr el premio. Y en ese verso 25 dice, todo aquel que lucha se abstiene de todo lo que le es dañino. Y ese es un término que nosotros los hispanos que nos gusta comer mucho. A los salvadoreños que nos gusta comer muchas pupusas. De chicharrón. De puerco. Y a los hermanos mexicanos que les gusta el... ¿El qué? Los tacos de carnita. Hace muchos años cuando pastoreamos en el norte, siempre pasábamos por Tampico. Y mi esposa era loca comprando los taquitos ahí en la... Por la terminal de... El central camionera de Tampico. Ahí en la calle están... Vamos a las 1 o 2 de la madrugada a comprar tacos. Y yo le decía, Corina, no te da miedo comer eso porque yo he sido bastante cuidadoso con mi estómago siempre. Me dijo, no, Dios lo purifica. Ahora ya no lo puede comer. El que lucha de todo se abstiene. De todo lo que le va a caer mal. Si me están entendiendo. No voy a detallar mucho porque no quiero pisar callos y no quiero que se enojen. Pues sí, porque a veces van con el pastor y le dicen, pastor, es que hermano Pedro es muy duro para predicar. Ya ha estado a punto el pastor, decime ya no más. Porque es que ustedes lo presionan a él. A ustedes no les gusta que le pisen los callos aunque ya están... Prefieren estar con los callos adoloridos que alguien venga con el bisturí y se los saque. ¿Por qué no mejor me dan permiso para sacárselos con el bisturí? ¿Sí? No, dice el hermano allá. Les iba a decir que está bien, pero que no me fueran a poner en mal con el pastor. Así que mejor dejémoslo por la paz. De todo se abstiene el que lucha. Y el cristiano debe de entender correctamente que hay cosas de las cuales debe obtenerse. No que lo hacen los demás. ¿Y qué te importan los demás? Tu salvación es única para ti. Tu salvación es única. El Señor Jesucristo la compró para ti en la cruz del Calvario, apreso de sangre, derramándola agónicamente hasta la última gota. Es única. Y debes cuidarla. Y debes conservarla. Aleluya. Bueno, entremos en materia, si estoy en la introducción todavía. No, no se crean. Vamos en cuanto a la armadura del cristiano. Si usted ve, está expresada metafóricamente. Nadie ignora que es una metáfora, ¿vale? Una comparación. Y son seis unidades. Cuéntelas y va a ver que son seis. Ya las vamos a ver ahorita. Seis unidades que son suficientes para cubrir todo nuestro cuerpo. Todo nuestro ser. A fin de que podamos estar debidamente protegidos. Si una me falta, yo quedo desprotegido. Si te falta una, estás desprotegido. Veamos la primera. Dice Pablo. Cíñete con la verdad. Qué lindo eso. Cíñete con la verdad. Cíñete con la verdad. Nunca digas una mentira. Si no tienes una respuesta adecuada, cállate. No digas nada mejor. Y no digas una mentira. Cíñete con la verdad. El soldado lo primero que hace antes de todo es amarrarse bien los pantalones. El cinturón grande ahí. Y luego después del cinturón va una cosa así que es donde se pone la 45, la 9 milímetros. Un cinturón así de ancho. Aquí. Bien apretado. Cíñete con la verdad. Sea un hombre o una mujer de verdad. Esa es la primera armadura. Que te va a defender de cualquier crítica. Que te va a defender de cualquier dedo acusador. Porque estás diciendo verdad. En resumidas cuentas al decir verdad eres una persona íntegra. 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 Confiable. Dice, decía el salmista David en el Salmo 51, 6. Ah, en la primera parte. Tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 56, 51, 6. Ah, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, la verdad debe de tener su fundamento, su raíz, su asiento en la intimidad de la persona. Esa esencia jamás le va a permitir decir otra cosa que no sea la verdad. Porque esa es su esencia. De eso está hecho. De eso está formado. Así que esa armadura es importante saberla, reconocerla y ponerla en práctica. Dos. Segunda. Vestido con la coraza de justicia. Ay, qué lindo. Me encanta eso. Me encanta estudiar eso. ¿Qué es justicia? Es la práctica de hacer debidamente todas las cosas derechas. Es la práctica de darle el derecho al otro. Razón tenía el paisano de ustedes, hermanos de México, don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno en la paz. Nunca pisotees el derecho de nadie. Y menos de tu esposa o de tu esposo o de tu hijo o de tu hija. O menos del pastor o menos de un hermano de la iglesia. Porque estás cayendo en un tremendo error. Primero que nada, porque todos son la imagen del Señor. Y al pisotear a tu prójimo, estás pisoteando al Señor. ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Que cuando están tratando mal a su esposa, están tratando mal a Dios. Todo lo que a vosotros os hacen, a mí lo hacen, dice el Señor. ¿Verdad que sí? Todo lo que a vosotros os hacen, a mí lo hacen. Mi hermano, esto es la vida cristiana, es asunto de reflexión. Perdona esta expresión, no se puede ser cristiano a lo tonto. Por eso Dios nos dio sabiduría. Para que actuemos como sabios. Para que redimamos bien el tiempo. Considerando que de aquí depende de esta actitud que asumamos sobre esta tierra en el corto tiempo que vivamos. Dependerá la eternidad de cada uno de nosotros. Mi salvación, el Señor la compró en la cruz del Calvario y me la regaló sin merecerlo. Pero mi deber es cuidarla. No puedo jugar con ella. Esto es asunto de vida o de muerte. Y esta armadura me enseña a actuar con justicia en todas las áreas de mi vida y con todas las personas. Quisiera contarles un incidente que nos sucedió ayer, pero no viene al caso y es mejor no mencionarlo, pero no me dejó dormir. Porque no logré resolver un pequeñito problema con un prójimo. Porque no lo encontré. Fui a buscarlo y no lo encontré. Fuimos a buscarlo y no lo encontramos. Y no me dejó dormir. Le dije, Señor Dios, por favor, ayúdenme. Porque es parte de la justicia. Tercera armadura. Tercera armadura. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto tiene doble connotación. Mire, hermano. La paz no se obtiene de afuera para adentro. La paz se obtiene de adentro para afuera. Usted y yo somos exhortados de parte del Señor a tener paz. A tener paz. En todo momento. A mí me preocupa mucho cuando los cristianos pierden la cabeza. ¿Sabes que si pierdes la cabeza lo perdiste todo? Y me preocupa también más cuando los cristianos no son pacificadores. ¿A qué nos llamó Dios? A paz nos llamó Dios. Dejen de andar provocando pleitos. Y no usen ningún instrumento de este mundo para provocar conflictos ni pleitos. Porque Dios nos llamó a paz. ¿Le alaban? Ah, pues dejen de poner tonteras en el Facebook y en Instagram. Si ponen, pongan algo que edifique. A paz nos llamó Dios. ¿Verdad que me salí completamente de lo que han oído siempre en la armadura de Dios? ¿Verdad que el soldado aquí hasta se lo figuran ahí? No, hombre. Vámonos al grano mejor. Esa paz, si la hemos logrado concebir en nuestro interior. Si la hemos logrado cultivar debidamente. Si la hemos logrado mantener como un recurso permanente en nosotros. Nos va a ayudar aún en los momentos más difíciles del combate. Porque tenemos paz. Cuando el marido es un trufano, hermana. La paz del Señor te va a ayudar a controlarte y no le vas a decir nada. Le vas a orar por él. Vas a ser como dijo una hermanita que fue miembra acá. Alguien la conoce de acá. Flor Caballero. El esposo, pues, es de esos hombres medio zancochados. Y un día ya cuando estaba en el valle, a lo mejor nos está viendo porque nos ve siempre. Si es verdad, ellos nos siguen. Ya se me salió. Ya se me salió. El esposo quería golpearla y le dijo, tú que me levantas la mano y al Señor que te la seca. Se asustó el hombre. Es cierto eso. Tremenda paz y seguridad, vea. Tú que me levantas la mano y al Señor que te la seca. Se quedó quieto, Toño. A paz nos llamó Dios, hermano. No se armen para pelear con nadie. Esa paz nos hace gozar de la bendición de Dios. Porque esa paz está ahí configurada en nuestro interior. Bendito sea Dios. Acuérdense lo que el Señor dijo. ¿Quién nos dio la paz? Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tengas miedo. Ni tengas miedo. Una de las cosas que a mí me preocupa hoy en este tiempo de pandemia. Siempre he comentado con mi hijo. Le digo pobrita a mis hermanos porque gran parte de ellos los ha enfermado más el miedo a la pandemia que la pandemia misma. Hay que cuidarse. Yo siempre dije cuidémonos. Y yo soy el número uno en cuidarme. Me lavo las manos cuantas más veces puedo. Uso siempre mascarilla. Yo no voy a los eventos sin mascarilla. Hello. No, prefiero estar ahí como ridículo en los eventos que hacen en el otro lado. Con mi mascarilla que estar ahí queriéndola. Porque hay que cuidarse. Pero hay que tener paz. Hay que tener confianza. Hay que tener seguridad. Para poder gozar de la bendición del Señor hay que tener esa paz dentro de nuestro ser. Para poder estar seguro. Seguros de que por la gracia del Señor siempre vamos a obtener la victoria. Seguros de que por la gracia del Señor siempre vamos a obtener la victoria. Cinco. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Con que podáis extinguir. Apagar. Todos los dardos de fuego del maligno. Juan dijo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Juan. Primera Juan cinco cuatro. ¿Qué vence al mundo? ¿Qué creen que es lo que puede vencer al pecado? Nuestra fe. Es la fe. Es la fe. Pero es esa fe que viene del cielo. No es la fe que hemos creado. No es la fe que usaba mi papá. Mi papá era agricultor. Y cada vez que iba a poner la primera semilla en el trabajo. Siempre decía. El nombre sea de Dios y de la Virgen María. Es la fe del mundo. Esa no es la fe. Es la fe que viene del cielo. Es la fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe que nos hace ver lo imposible. Es la fe que nos hace ver lo que no hemos visto. Es la fe que nos deja ver la gloria que Dios tiene para nosotros. Aunque no la podamos palpar. El escudo de la fe. Yo siempre le digo a los hermanos cuando me llaman para decirme esto. Que el otro hermano. Dele gloria a Dios. Alabe al Señor. No desconfíe. Tenga fe. Y siempre le digo la filosofía que me hizo crecer desde niño en el Señor. Señor. Tú me librarás de esta. Y si no me libras estoy listo. Punto. Yo tengo paz. Porque creo en el Señor. Esa fe que vence al mundo. Esa fe que ha sido ejemplificada en las luminarias antiguas. En esos héroes descritos en Hebreos 11 y 12. Que fueron capaces de ver la gloria de Dios. Utilizando esa fe. Mi hermano. Y mi hermana. Digámosle al Señor. Dame la fe de Abraham. Dame la fe de Abraham. Dame la fe de Ana. Dame la fe de Abraham. Dame la fe de Abraham. Dame la fe de Abraham. Dame esa fe. De esos hombres que vieron tu gloria. Porque aprendieron, supieron Que el secreto del éxito está en creerte a ti Yo siempre le digo a la gente No creas en la religión Ni creas en los religiosos Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Alabado sea el nombre del Señor Si algo debemos de pedirle a Dios Aumentanos la fe Seis Cinco Perdón Tomad el yelmo de la salvación Es preocupante Que la gente Hace muchas cosas No para dar gracias a Dios Sino para ganarse la salvación Es más Escucho testimonios Yo no tengo con qué pagarle a Dios Y mi esposa y yo Siempre discutimos eso Me dice Ah que bárbaro Me dice Es que están queriéndole pagar a Dios Y cuando le vas a pagar a Dios Si es mucho Lo que le debes Además Dios No te pide que le pagues Dios te pide que le creas Dios te pide que le des tu corazón Dios te pide que le des todos tus sentimientos Y que guardes sus mandamientos Y cuando tú hagas eso Y cuando tú hagas eso Vas a tener una tremenda confianza En que eres salvo Ay si no hice esto A lo mejor hasta me puedo quedar ¿Por qué te vas a quedar? ¿Por qué no te vas a salvar? ¿Por qué dudas de tu salvación? Hay cosas que no la puedes hacer hermano Yo no hablo en lenguas Y quizás no soy salvo ¿Y quién te ha dicho que todo el mundo va a tener el don de lenguas? No que yo no predico ¿Y quién te ha dicho que todos pueden ser predicadores? No tienes que hacer nada por tu salvación Porque tu salvación se te fue regalada por pura gracia Por gracia soy salvo Y esto no de vosotros Es un don de Dios Lo único que debes de hacer es cuidarla Como el mejor tesoro que tengas Porque la salvación es un tesoro Invaluable No ajusta todo el oro y la plata Ni las piedras preciosas de este mundo Para comprar la salvación Hace poco Mi hijo y yo Por gracia de Dios Estuvimos en un lugar que Desde que lo fundaron Sin decirle a nadie Siempre soñé con estar ahí Catar Y hoy que lo vi Con mis propios ojos Y un pastor Que llegó a traernos al hotel Para darnos un turex en la ciudad Me quedé maravillado Y le dije a mi hijo Este es una perla en el desierto Y me puse a pensar Wow Y lo que Dios tiene reservado para mí Es incomparable Con A ninguno de los mejores lujos De esta tierra Cúbrete El yelmo Le servía al soldado Para cubrir su mente Para cubrir su cabeza Para proteger sus pensamientos Cúbrete con la seguridad De la salvación A fin de que tus pensamientos Jamás Sean sacudidos Por tentaciones de duda O de inseguridad En ningún momento El Señor compró tu salvación Y es tuya A menos que tú la tires por el basurero A menos que la dejes ir Por las aguas negras Del pecado Ahí sí se pierde Pero mientras tú la conserves Y la protejas Mi esposa tiene muchas cosas antiguas Que no son de valor económico Pero tienen un valor sentimental Para ella Y las cuida Como ustedes no tienen idea Yo a veces me quedo pensando Y digo Wow Que tremendo Si así cuidáramos Nuestra salvación Tomad el yelmo De la salvación Agarralo Levantalo El vocablo griego Significa levantarlo Levántalo Levántalo Y póntelo Para que jamás Tengas duda De tu salvación El último La espada del espíritu Que es la palabra de Dios A mucha gente no le gusta esto ¿Sabe pastor? Yo considero esto como el bisturí Que usan los cirujanos Para extirpar los tumores Siempre lo he considerado así El bisturí Que usan los cirujanos Para abrir y extirpar los tumores Esto es lo único Esto es lo único ¿Por qué? Porque esta es la espada Que penetra Esta es la espada Que parte La Biblia dice La palabra de Dios Es la espada De dos filos Que penetra Hasta lo más profundo Es esto lo que llega Hasta adentro A los lugares Donde yo mismo Ni me doy cuenta Que hay algo malo Pero la palabra De Dios Bien trazada Llega hasta adentro A través del Espíritu Santo Para cortar Por eso debemos De tomar la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios O el bisturí Espiritual Para que penetre Hasta lo más Nos va a doler Es verdad Muchos les duele Hoy les hablaba De los callos ¿Verdad? Porque hay muchos Aquí que se quejan Yo no entiendo Por qué se quejan Y los que les hacía El diablo Allá afuera Pero aquí no les pueden Aquí no les pueden Ni hacer una mala mirada Porque ya no voy A la iglesia Y en el Allá afuera Les pegaban Una paliza Los pescociaban Todos Los golpeaban Y volvían Al mismo lugar Y aquí hermano Pastor No que no me saludó El pastor Muy duro El mensaje Va a predicar Usted hermano Hoy Pues si Hoy no voy Ya me han dicho eso Si no es mentira Me lo dicen jugando Pero yo Yo también se los digo Jugando a ustedes Hay que tomar Esa armadura Que es la palabra De Dios Hermano Lo único que puede Discernir entre Lo falso Y lo verdadero Es esto El salmista Decía Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino No la desprecien No la desechen No digan No, hoy no me gustó El mensaje ¿Por qué? Porque a lo mejor Le dijeron a Mano Pedro Todo como soy yo Y como que Solo para mí Era todo ¿Qué me van a andar Diciendo Si lo que pasa Que yo ya lo conozco A usted Aleluya Hermano La única forma Para restaurar Nuestra salud espiritual Es utilizando La palabra de Dios ¿Quiere ser Saludable espiritualmente? Utilice la palabra De Dios Y aquí viene Una recomendación Que es la recomendación Conclusiva Nueve minutos Para terminar No se preocupen músicos Nueve minutos Y se vienen Mire Todas estas armas Resultarían Ineficaces Para resistir Al enemigo Si no fuese Por la ayuda Decisiva Que nos provee La oración ¿Ya leyeron Eje texto? Hay mucha gente Que no le gusta orar Y hay mucha gente Que viene al templo Y no ora Mire Yo no veo Quien vino Quien entró Ni nada A veces Mi esposa Me pregunta Oye Viste a fulano No yo no vine Yo vengo a orar A Dios Y adorar a Dios Yo no me fijo En nadie No Porque yo vengo A adorar a Dios Si todos hicieran Pero no Que le quiero Meter en mi En mi En mi En mi En mi Molde Pero si todos Vinieramos Solo a adorar A Dios La gloria De Dios Se manifestara Pastor La gloria De Dios Se manifestara Pastor Porque mucha gente No vienen a adorar A Dios Sino a criticar A ver como vino Fulano A ver si vino Mengano A ver que dijo El pastor A ver que no Dijeron A ver que pasó A ver que no pasó Todo eso Son astucias Del diablo Para robar La bendición Fueran ineficaces Si no fuera Por la oración Mire lo que dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos Los santos Mire El apóstol En forma concluyente Para concluir Mejor dicho Después de presentar Todas las piezas Todas y cada una De las piezas De la armadura De Dios Para el cristiano Describe El papel Que juega La oración En la batalla Espiritual ¿Han visto El candelabro De oro Judío Que alumbra El templo? ¿Cuántos Saben De que estoy Hablando? El candelabro Judío Que adora Que ilumina El templo ¿Cuántos Brazos Tiene? No No Seis Búsquenlo En Google Por favor Candelario Judío De oro Seis ¿Cuántas Son las armas Que les puse Ahí? Seis Quiero concluir Con esto Seis Y esos Seis Brazos Están Sobre Una base La base Del candelabro Si no Está Esa Base Esos Seis Brazos No Pueden Mantenerse En pie Y Tampoco Van a Iluminar Saben A dónde Voy ¿Verdad? Les Dije Que la Oración Es La base Para que Puedan Funcionar Las Las Piezas De la Armadura El Cristiano Que no Ora Eso Yo no Se lo voy A decir Mejor Porque Se enojan Hermano Pero Ahí Les Dijeron Algo El Cristiano Que no Ora No Tiene Base No Tiene Fundamento Para Sostenerse Porque La Oración Es La Que Fortalece Mi Hermano Es Lindo Ese Candelabro De Oro Que Ilumina Todo El Templo Y Ustedes Templo Y Morada Del Espíritu Santo Está Sobre Esa Base Que Lo Sostiene Jesús Dijo A sus Seguidores Velad Y Orad Para Que No Entréis En Tentación Y Pablo Dice Orando En Todo Tiempo De Pie De Rodillas Acostado En La Biblia No Le Yo No Entiendo Por Que Hay Gente No Que Tiene Que Ser De Rodillas No Que Tiene Que De Pie La Biblia No Dice Nada De Eso Usted Puede Orar De Cualquier Forma Porque La Oración Es Una Plática Con Dios Orando En Todo Tiempo Con Toda Oración Y Súplica La Base Es La Oración Podría Mencionarles Mucha Bibliografía Pero Ya No Hay Tiempo Me Quedan Tres Cuatro Minutos Nada Más Pero Todas Las Batallas Que Están Registradas En La Biblia Las Grandes Batallas De La Biblia Fueron Ganadas En Base A La Oración Regístre Las Búsquelas Y Si Usted Es Sabio Reflexione Y Piense Wow Si Esta Gente Ganaron Esta Batalla O Aquella Otra O La Otra Batalla Porque Oraron Y Entonces ¿Qué Me Está Pasando A Mí? Padre Señor Que Tu Espíritu Santo Obre Te Imploro Dios Que En Este Momento Haya Respuesta A Tu Palabra Yo Sé Que Aquí Habemos Gente Que Todavía No Estamos Bien Seguros Con Toda La Armadura Tuya Te Ruego Señor Que En Esta Noche Vengamos Humildemente A Buscar Esa Armadura Ante Tu Presencia Ya Sea En Este Altar O En La Banca Señor Oro Por Ellos Para Que Tú Pongas Tu Mano De Poder Sobre La Parte Vulnerable De Sus Vidas Sobre La Parte Débil De Sus Vidas Y Que Puedan Ahora Si Ellos Quieren Recibir La Armadura Tuya Para Poder Estar Firme Contra Las Acechanzas Del Diablo Reconociendo Que No Tenemos Lucha Contra Carne Ni Sangre Sino Contra Huestes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes Amén Si Usted Cree Que Debe De Venir A Decirle Señor Yo Quiero Esa Armadura Yo Quiero Ser Fortalecido Hoy El Altar Está Abierto No Se Sienta Forzado Ni Venga Por Compromiso Venga Porque Desea Mientras Mis Hermanos Y Hermanas Nos Inspiran Con La Bendita Palabra Del Señor Con El Mensaje De Los Signos Venga A Buscar Esa Armadura Diga Haga un Recuento De esas Seis De esos De esos Seis Elementos De la Armadura Si los Recuerda Yo se los Voy a Recordar Si no Mientras Tanto Haga Un Recuento Por Favor Si usted No Es Verdadero Venga Y Dígale Señor Ayúdame A Andar En La Verdad Si usted No Es Íntegro O Íntegro En Su Corazón Dígale Señor Ayúdame A Ser Íntegro Si usted No Es Justo O Justa Dígale Señor Ayúdame A Obrar Justicia Si usted No Tiene Paz Dígale Al Señor Señor Dame La Paz Como Tú Lo Has Prometido Mi Paso Dejo Mi Paso No Si Usted Está Carente De Fe Dígale Señor Aumenta Mi Fe Aumenta Mi Fe Si Usted Tiene Dudas De Su Salvación Dígale Señor Dame Seguridad De Mi Salvación Quita Las Dudas Quita La Inseguridad Que Hay En Mi Y Pon Confianza Si Usted Necesita Y Tiene Hambre La Palabra Pero No Le Dan Ganas Dígale Señor Ayúdame A Buscar Tu Palabra Ayúdame A Sentir Sabor Para Cuando Leo La Biblia Ayúdame A Sentir El Sabor De Tu Palabra Cuando La Escucho En El Nombre De Jesús Y Finalmente Si usted De las Personas Que No Oran Dígale Señor Dame Espíritu De Oración Padre Dame Espíritu De Oración Para Para Poder Estar Protegido Amén El altar Está Abierto Este Es Su Momento Este Es El Día Que Dios Ha Hecho Para Que Nos Rego Siguiente Si Nos Cuesta O Quedar Este Es El Regalo De Dios Oiga Qué lindo Hijo Aleluya Este Es Su Momento Si no Tiene a Cristo En Su Corazón Pase Y Recíbalo Si Necesita Reconciliarse Acérquese Y Pida Perdón El Señor Jamás Lo Va Rechazar El Señor Jamás Lo Va Despreciar Porque Aunque Usted No Lo Crea Dios Le Ama Dios Le Ama Como Dice Tu Palabra Con Amor Eterno Te Amado Por Eso Está Aquí Hoy Por Eso Todavía Está Vivo Aleluya Está Sobre Tu Alaban No Importa Alaban Tu Alabanza La Escuchará Oro Mi Señor Por El Frente Abriendo Caminos Llegando Cadenas Sacando Espinas Más La Ciudad Él es Contigo A Luchar Él Abri Puede Sembrar Él Trabaja Para Lle Confía Camina Contigo De noche Y De día Levanta Tus Manos Tu Victoria Llegó Con Esa Cantar Y Alaba Dios 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 Perdona Tus pecados Señor Dios del cielo y de la tierra Ayúdala para que pueda ser despierta Ayúdala Dios Acorázala con tu poder Para que pueda ser una joven Ejemplo Y para que pueda ser su Señor En la escuela En la familia En el vecindario Recibela Y permite que ella también reciba el poder del Espíritu Santo que le va a dar seguridad de sus almas Esperar lo que Dios irá a hacer Gracias Señor Gracias Señor Dile al Señor Dios Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer El Espíritu Santo Alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la plena alaba Estás sufriendo alaba El Espíritu Santo Alaba Tu alabanza El Espíritu Santo Escuchará No alaba Simplemente alaba Estás llorando Alaba El Espíritu Santo La prueba Alaba Se está empezando No alaba El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tu alabanza El Escuchará Dios Él va a la frente abriendo caminos Quebrando cadenas sacando espinas Va a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Él camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Tu eres mi rey Tú eres mi Rey Te amo Señor 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 Aleluya Gloria a Dios Oh Señor le adoramos Le bendecimos Le damos gracias Por todo lo bueno Señor Que usted es con nosotros Gracias Por habernos Dejado Dios mío Señor La armadura Que todo creyente Necesita Para poder Dios mío Señor Mantenerse firme En este caminar Dios mío Gracias muchas gracias Señor Gracias por la palabra De esta noche Gracias por todo lo que se ha hecho En este día Desde el servicio De la mañana Dios mío Señor Los bautismos Dios Y este servicio Gracias por los músicos Gracias por los que han ministrado La alabanza Muchas gracias Dios Padre bendiga Sus vidas Y dele fuerza Y dele fortaleza Dios mío en ellos En el nombre de Cristo Jesús Señor Le damos gracias Bendiga Dios mío Señor Su vida Oh Dios mío Gracias Muchas gracias Muchas gracias Hermano que el Señor Les bendiga Estamos listos Para despedirlos Solamente quiero hacer Dos anuncios rapidito Número uno Tenemos el servicio De navidad El servicio De El nacimiento De Jesús Este Miércoles A las 7 Y 30 Los niños Los niños Van a tener Su fiestecita Por qué no Allá En el edificio aquel La iglesia compró 100 regalos Para todos los niños Así que todos los niños ¿Dónde están los niños aquí? Todos los niños El miércoles Allá van a tener Su fiestecita Me dijeron Los varones Tuvieron su fiesta Las damas Tuvieron su fiesta Los jóvenes Tuvieron su fiesta ¿Y los niños qué? Así que Ellos tienen Todo el derecho Así que los niños Allá van a estar El día miércoles Mientras nosotros Tenemos el servicio Aquí ellos van a tener Su fiestecita Donde les van a dar ¿Verdad? Su regalo Así que Hay regalos Para todos los niños De la iglesia Pasen ahí ¿Verdad? La voz Para que todos los niños Puedan venir Y recibir su regalo Así que Damos gracias al Señor Por eso Hermano Pedro Muchas gracias Por la palabra Esta noche ¿Verdad? 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 ¿Verdad?